En este momento ando por un sector de La Paz que se llama Calakoto Y si fijan bien, es como el sector sur por acá Lo que tengo entendido y mucho más moderno que la otra parte donde estaba Esta es la calle principal Vamos a buscar una parte para ir a comer Estos son los minibuses de acá, escucha Puerto Urbano Integra la plataforma Centro ontológico Y ahora no está difícil Ah Estáis bien ¿Qué es esto? Estáis bien Gracias. 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 Gracias.